Este es un vídeo récord porque vamos a hablar de récords en un tiempo récord. La increíble historia de Robert Marchand que deja el ciclismo a los 106 años por prescripción médica ostentando el récord de la hora entre los ciclistas mayores de 100 años y siendo el ciclista de mayor edad en el mundo, nos ha inspirado a buscar a aquellos que alguna vez rompieron los moldes a nivel mundial con un récord en bicicleta. Por eso, aquí están los 10 últimos récords en bicicleta. 1. Septiembre de 2014. Dash Berlin, en México DF, entró en el récord Guinness al generar 495,4 watts a la hora, toda la energía necesaria para sus luces y su sonido, por 16 bicicletas que pedalearon constantemente durante casi 4 horas. 2. Diciembre de 2014. Yuri Urbani, un italiano de Latina, logró el récord Guinness de distancia recorrida en bici realizando un Willis alcanzando los 29 kilómetros y 200 metros en un tiempo de 72 minutos con un promedio de 25 kilómetros a la hora. 3. Abril de 2015. Eric Barone rompió todos los relojes al batir el récord mundial de velocidad con una bicicleta de montaña en la nieve, en Chambriers, Francia, a 2.700 metros de altura. La velocidad alcanzada fue de 223,3 kilómetros a la hora. 4. Enero de 2016. Un grupo de ingenieros y atletas de la University of South Australia construyó una bicicleta de 42 metros de largo y pasó a ser un nuevo récord Guinness como la bicicleta más larga del mundo. 5. Abril de 2016. Carlos Santamaría, de San Luis Potosí, México, unió 14 países en una ruta que se extiende por más de 25.000 kilómetros desde Prudhoe Bay, Alaska, hasta Ushuaia, Patagonia, República Argentina, en 117 días y 5 horas. 6. Noviembre de 2016. Vittorio, en 80, a los 68 años estableció un increíble récord Guinness al pedalear en una bicicleta especialmente adaptada, buceando a 65 metros y medio de profundidad en Santa Marguerita, Ligure, en La Liguria, Italia. 7. Noviembre de 2016. Harrison Chinedu, un futbolista nigeriano, recorrió 103 kilómetros en bicicleta con un balón de fútbol sobre su cabeza. 8. Septiembre de 2017. El británico Mark Beaumont recorrió 28.000 kilómetros por 18 países para circunnavegar el mundo en 78 días, 14 horas y 40 minutos. Casi la misma hazaña, antes y más larga, fue lograda por una mujer, Paola Gianotti, con un tiempo de 144 días en 2014, recorriendo 29.595 kilómetros. 9. Noviembre de 2017. Los ciclistas británicos John Whitbrook y George Agat dieron la vuelta al mundo en una bicicleta en tándem, tras pedalear 29.400 kilómetros en 290 días consecutivos, en los que rodaron a través de 29 países de 5 continentes. 10. El 17 de diciembre de 2017, el español Miguel Ángel Castro estableció un nuevo récord mundial Guinness, 12 horas pedaleando sobre una bicicleta estática para alcanzar los 979 kilómetros sobre los 832 que tenía como anterior registro.